¿Qué es un bloque multinutricional? Es una mezcla de distintos ingredientes alimenticios comúnmente utilizados en la ganadería, a la que se le añade un componente solidificante que le confiere dureza, facilita su manejo y permite proporcionar una suplementación racional al ganado. Al controlar la velocidad de su consumo, se le llama bloque porque se presenta en forma sólida comprimida para que los animales no puedan consumir grandes cantidades. Por su dureza, los animales solo la pueden lamer y consumir en pequeñas cantidades, así se evita que se intoxiquen por consumir grandes proporciones. Esta presentación permite que se pueda transportar fácilmente de un lugar a otro, ya que se puede ofrecer en potreros o en corrales. Buenos días, en esta ocasión nos encontramos en la finca La Escalera, que está ubicada en la vereda Ejido San Antonio, a 3 kilómetros del municipio de Pupiales. En esta ocasión vamos a realizar la elaboración de bloques multinutricionales, que es correspondiente a la parte práctica del curso especial de la asignatura Alimentación Animal, dirigida por el docente Álvaro Javier Burgos Arcos. Es importante también mencionar que para esta oportunidad contamos con el permiso y la autorización del propietario de la finca, el señor Miguel Ángel Casanova, quien nos brindó la oportunidad de llevar a cabo esta actividad. Para la realización de este proceso, cuento con mis compañeros, que son Julián Cerón, Jessica Estrada, Gabriela Muñoz y mi persona Jimmy Casanova. En esta ocasión, antes de dar inicio, estamos teniendo en cuenta y poniendo en práctica la aplicación de las normas de bioseguridad, debido a la situación por la que actualmente estamos atravesando, como lo es el virus COVID-19. Portando así adecuadamente nuestro overall, el tapabocas, las botas, los guantes y dando uso del alcohol que permite desinfectar antes de dar inicio. Y en general estamos aplicando las normas de bioseguridad más óptimas, tratando de evitar el menor contacto posible y conservando nuestra distancia. La técnica que queremos realizar al suministrar los bloques multinutricionales es con el fin de satisfacer los requerimientos de los animales, ya que cuenta con distintos elementos, puesto que en épocas de verano o escasez, los pastos en los que los animales se encuentran no cumplen con ciertos requerimientos. De esta forma, los bloques suministran de forma rápida y segura los nutrientes que estos contienen. Los bloques multinutricionales se desarrollaron inicialmente en la parte de Asia y con el pasar del tiempo fueron introducidos en distintos países del mundo, siendo estos de gran aceptabilidad. Los bloques multinutricionales cuentan con un elevado contenido de proteína y de energía también. Seguimos con los ingredientes y materiales. Tenemos alfalfa picada y secada al sol, salvado de trigo, melaza, tamo picado, sal mineral, urea, azufre volcánico, cal apagada, la balanza y los moldes que vamos a usar. Adelante describiremos la cantidad y aporte de cada ingrediente. Vamos a realizar tres fórmulas, cada fórmula con diferentes ingredientes y cantidades. Esta primera fórmula tiene 300 gramos de urea, 150 gramos de sal, 300 gramos de cal apagada, 1050 gramos de salvado de trigo, 1200 gramos de melaza y para procedimiento de elaboración y mezcla debemos primero pesar los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Seguido de esto añadimos la melaza, la urea diluida en agua tibia, seguimos con el salvado de trigo y mezclamos de manera circular. Después añadimos la sal mineral y finalizamos con cal apagada poco a poco para dar mayor consistencia al bloque. La melaza aporta al bloque palatabilidad, energía, se usa para darle buen aroma y aglutinar la mezcla. En caso de no disponer de melaza, se puede diluir panela y agregar a la mezcla. La urea la utilizamos para el aporte de nitrógeno no proteico, esto para que el rumen aproveche mejor los pastos fibrosos. La sal mineral para darle sabor y aportes de mineral al bloque. La sal mineral contiene calcio al 11%, fósforo 9%, cloruro de sodio 40%, azufre 4%, magnesio 0.4%, zinc 0.7%, cobre 0.15%, cobalto 0.05%, yodo 0.15%, fluor 0.09% y el salvado de trigo lo utilizamos para dar consistencia ya que esta absorbe la humedad. Y finalmente añadimos la mezcla a los moldes. Bueno, en esta segunda fórmula tenemos melaza al 45%, que nos representa 1.350 gramos, cal apagada al 10%, 300 gramos, urea el 10%, 300 gramos, sal mineral al 5%, 150 gramos, salvado de trigo 20%, 600 gramos, y tamo picado al 10%, que son 300 gramos. El tamo picado lo usamos también para dar soporte a la mezcla. Realizamos el mismo procedimiento que la anterior fórmula, y es importante mencionar que la calviva es más fuerte, y en este caso decidimos añadir cal apagada, pero en caso de no tener acceso a cal apagada, podemos añadir agua a la calviva o hacer uso de cemento. En caso de que la mezcla quede muy seca, añadimos una cantidad mínima de agua, y si la mezcla tiene mucha humedad, añadimos cal o cemento con mucho cuidado, ya que si se agrega en gran cantidad, el bloque se puede partir. Para la fórmula 3, que tiene como ingrediente alfalfa y azufre, tenemos 1.500 gramos de melaza, 300 gramos de cal apagada, 300 gramos de urea, 390 gramos de sal mineral, 60 gramos de azufre y 1.050 gramos de alfalfa. El azufre participa en el metabolismo de grasas e hidratos de carbono, y forma parte de las vitaminas. La alfalfa la utilizamos para un aporte de proteína. El azufre debe ser pesado con gran rigurosidad, ya que su exceso puede limitar el consumo y la absorción de seleno y cobalto. La urea en exceso también representa un problema, ya que puede causar timpanismo, incoordinación, y en caso de exceso podemos suministrar vinagre. Y aquí cabe resaltar que el uso de estos bloques se restringe a animales en crecimiento o vacas con baja producción de leche. Para finalizar es importante resaltar que implementamos bloques al menor costo. Entonces tenemos la melaza a 7.000 pesos, los 3 kilos y medio, la cal apagada a 1.000 pesos el kilo, la urea a 1.000 pesos el kilo, sal mineral a 1.500 pesos el kilo, el salvado de trigo a 1.500, los 450 gramos, y el tamo picado y la alfalfa lo conseguimos en fincas cercanas, y el azufre es un azufre volcánico. Tenemos bloques y moldes de 2 kilos, 1 kilo y medio y 1 kilo. Últimas tradicionales, y aquí tenemos los bloques con las diferentes fórmulas. Bueno, en primer lugar pues quiero dar un agradecimiento al señor docente por compartirnos su conocimiento y poder realizar este tipo de prácticas a pesar de la situación que estamos viviendo del COVID-19, como ya lo había mencionado. Y también agradecer pues a mis compañeros por su aporte, tanto práctico como conocimiento. Sí, de igual manera pues un agradecimiento muy especial al profe Álvaro Javier Burgos por la diseñanza que nos ha brindado. Bueno, los resultados que esperamos es que la escatina del profe ya se ha quedado bien, y en los bloques nos presenten que vamos a poner. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en la finca La Escalera para realizar el suministro. Como podemos observar, pues la palatabilidad del bloque multinutricional es apto para el ganado. Se observa claramente que ella, con la lengua, en esas dos camidas, comiendo pequeñas cantidades de este. ¡Gracias!